Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vlog Hoy voy a haceros un poco de recapitulación porque tengo como una hora y pico de material random desde finales del Christmas hack cosas entre Londres en febrero cuando estaba acabando cosas de la uni bueno, que voy a haceros aquí un poco de edición voy a filtrar y hacer un poco de limpieza entonces vamos a hacer este vlog recopilatorio extraño y luego pues ya os pondré un poco al día de que tal van las cosas, que estoy haciendo hoy como veréis el fondo ha cambiado un poco ahora os explico, pero antes de todo eso vamos a ver todos estos clips random de días varios que he ido haciendo cosas por casa y demás, así que dentro vídeo Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vlog bueno, hoy creo que voy a grabar varias cosas porque os echo de menos pues nada, hola, que tal estáis, como han ido estos días así un poco de relax, no sé exactamente cuando voy a subir esto pero hoy es día 6 hoy es el día de reyes ayer me tomé el día un poco más así de tranquilo estuve trabajando toda la mañana, pero por la tarde me fui a ver a cabalgata con mi sobri y estoy en plan, pues disfrutando un rato de la familia y tal y hoy teníamos la comida de reyes que tengo aún el roscón ahí todo empachado y nada, son ahora las 7 y media de la tarde he llegado a casa sobre las 5 y media una cosa así y he estado pues haciendo cosas sacando a los perros ahora les acabo de poner la cena estoy aquí con una práctica como no, los babies están todos aquí conmigo hola, 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 hola ¿por qué no me miras? ahora, hola señora guapa este es el regalo de navidad de los chuchis que les compré al final que quería comprarles un colchón y el pobre se va paseando por la casa cuando estamos en el comedor viene al comedor y cuando estamos aquí pues se queda aquí porque así están todos muy cómodos que vienes a robarme el calentapiez que me lo acabo de poner que ha hecho guarra que nada, que feliz 2019 feliz año nuevo feliz enero feliz todo feliz reyes fiestas absolutamente todo que nada que espero que hayáis pasado unas fiestas muy guays y que muchas gracias por todo el apoyo que he recibido los montones de comentarios que tengo por responder que se me acumula el trabajo pero os dije que me iba a tomar un poco de respiro un poco de descanso estos primeros días del año ha sido un poco de el uno y el dos no hice absolutamente nada no tenía el cerebro en plan VGT estuve viendo Netflix leyendo intentando recargar pilas porque además bueno aún se me vio un poco aún tengo moquitos pero pillé un catarro de mil demonios o sea la noche fin de año me puse malísima y nada entonces ha sido un par de días de bueno vamos a hacer reposo descansar un poco el cuerpo que también me lo pedía pero ya esta semana me he puesto bastante las pilas con todo y he vuelto al gimnasio estoy avanzando a tope las prácticas y preparando las pruebas de síntesis estoy con el bullet journal a tope básicamente porque el wait el jueves me voy a Londres el martes tengo una reunión y trabajo en plan a tope por lo tanto las últimas entregas las estoy liquidando ahora ahora estoy terminando una que es para mañana y la de hoy ya la tengo hecha la de mañana está pues eso que la voy a acabar ahora y tengo otra entrega para el 10 que es la que me preocupa más porque creo que me voy a quedar un poco corta de tiempo porque además estoy estudiando para la PS del día 9 porque el día 9 tengo el primer examen que al final después de todo el drama que él conseguí que me lo cambiara y voy el día 9 estoy ahora mismo en la recta final en el momento del último sprint esta es mi mentalidad en plan venga Chris va es el último esfuerzo el último empujón vamos a acabar ya el semestre por favor de hecho me queda solo una entrega final o sea una práctica final de una asignatura que es la de diseño de interacción ya cuando acabe el semestre os sale la review de las últimas prácticas os contaré que tal me han ido los exámenes y tal pero en general he pasado muy bien estas fiestas y bueno los primeros días del año eso el relax me siento súper bien pude un poco pasar el constipado ya estoy bastante mejor pero no es lo que os digo hoy hemos tenido la comida de reyes hoy me he levantado bastante tarde porque me fui a dormir tarde porque estaba leyendo mucho y hoy esta mañana no he adelantado mucho por eso estoy ahora aquí a tope para liquidar esto porque así mañana puedo centrarme en la otra práctica mañana sí que tengo me he reservado todo el día para liquidar todo lo de la uni o sea mi intención mañana es liquidarlo todo, todo, todo todo lo que pueda en plan bueno obviamente estudiaré para el examen del miércoles tengo que entregar o sea quiero entregar la práctica del jueves pues si puedo mañana mañana mejor porque ya os digo el martes tengo todo el día trabajo en plan es que no voy a tener rato para la uni el jueves el miércoles tengo el examen y tengo que preparar maleta preparar todos los perros porque es que el 10 por la tarde me voy a Londres y es como ¿por qué me complicaré tanto la vida señores? no lo sé pero nada hola a todos bienvenidos de nuevo al canal que ilusión lo he echado mucho de menos después de todo el hype de todo el Christmas hack de tirarme los pues todo el mes grabando y tal se me hacía raro no tenerlos por aquí entonces digo va como estaba ahora que os digo llevo aquí una hora en plan perdiendo el tiempo súper espesa no sé qué me acabo de hacer una una info a ver si me despejo un poco por cierto mirad que mono esto que me lo regaló mi cuñada que es un calientatazas es de la marca Legami creo que la venden en un montón de papelerías pero creo que están en Fnac y si no online también lo encontraréis y es una vallenita en plan como un arbal súper mono hoy los reyes me han traído calcetines gorditos de esos que me gustan a mí para dormir de estos que están forraditos de borrego y un hilo para colgar fotos que lo he puesto aquí en el pasillo ya os lo enseñaré en algún momento pero de verdad es que es que tengo ganas ya de terminar esto al menos cerrar el semestre para poder decir ala fuera se acabó solo me faltará uno para terminar la carrera y es como venga necesito el mes de vacaciones de la uni para respirar este semestre me ha agobiado un montón en verdad pero bueno y vosotros que tal todo contadme en comentarios que tal han ido a las fiestas que no sé es como que he desaparecido y no me mola no sé he visto que muchos me habéis seguido por Instagram que ahí voy subiendo stories y historias he estado bastante desconectada estos días también por esto porque era como que necesitaba un poco de shut down everything de estar aquí de centrarme y de he leído mucho también ha sido como un el día uno me estuve tragando la serie de la Marie Kondo del Conmeri y tengo unas ganas de poner la casa patas arriba de reorganizar toda esta oficina de arreglar de hacer limpieza que no sabéis qué es que no lo sabéis así que nada que voy a seguir aquí trabajando un rato hola a todos buenos días hoy es miércoles día 9 son ahora las 11 y media de la mañana acabo de llegar a casa de hacer mi primer examen y ha ido súper bien estaba muy preocupada porque realmente había estudiado poco lo llevaba poco preparado pero era una prueba de síntesis de una hora el de producción y me ha ido genial o sea las preguntas me las sabía todas he contestado todas o sea que he aprobado segurísimo o sea me acabo de quitar un peso encima tremendo con esto ya solo me quedará una prueba de síntesis más que es el examen de comunicación la práctica que tengo que entregar para mañana que voy a terminar ahora de diseño de interacción y luego me quedan las evaluaciones y conclusiones de dos asignaturas más que eso lo haré entre hoy y una vez vuelva de Londres porque son para más tarde hoy estoy aquí que me siento porque estoy importando los vídeos en el final cut que no sabéis lo mucho que he echado de menos editar que no voy a editar ahora porque no tengo tiempo pero ahora lo que voy a hacer básicamente es coger mi bullet journal y voy a tachar todo lo que ya he hecho hoy en plan el examen hecho me quedan muchas cosas tengo que hacer un par de llamadas del trabajo tengo que acabar la práctica de diseño de interacción y tengo que comprarme el billete de tren del aeropuerto de Gatwick a Victoria Station porque no lo tengo es lo primero que voy a hacer ahora de hecho bueno pues aparte de esto de la uni pues quiero hacer la maleta y bueno mañana mañana me voy por la tarde lo que pasa es que me iré por la mañana relativamente pronto porque tengo que repartir perros porque Patrick se queda con Maggie y llevo los otros dos a la guardería entonces tendré que salir de casa sobre las 11 así que no quiero mañana por la mañana tener que hacer muchas cosas como mucho cerrar la maleta revisar que esté todo bien dejar el piso más o menos ordenado tirar la basura estas cosas pero hoy quiero finiquitarlo todo entonces con lo que me queda de día que tengo la sensación de que ya hoy me he levantado a las 5 y 45 entonces tengo la sensación de que ya el día es como mucho más largo y he visto que aquí he salido el examen súper motivada y bueno ya me veis con todo el hype hoy no he tomado café de hecho he pasado ahora por el súper para comprar leche porque no tenía leche y me he hecho ahora un café esta mañana me he tomado un té y nada voy a esto voy ahora a comprar el billete voy a hacer las llamadas del trabajo voy a liquidar las 4 tareas así que son relativamente rápidas de hacer para ya quitarmelo de encima y me voy a poner en serio con la práctica venga va que solo me queda el último pujón es que me voy automotivando así en plan venga va que mañana vas a Londres tengo que acabar la práctica venga vamos bueno pues nada que me voy a poner a ello look who's here say hello Dino hola hola a todos son las 7 y media puede ser si son las 7 y media acabo de entregar la práctica de diseño de interacción yes acabo de terminar la asignatura o sea que una cosa menos no me ha dado tiempo de hacer el resto de cosas que quería hacer de proyecto pero no importa mañana por la mañana tengo margen o sea que así puedo acabarlo lo acabaré y si no pues me tocará hacer algo de trabajo en Londres no importa ahora voy a darme una ducha y hacer la maleta ¿me vas a ayudar? no ¿me vas a dejar en mi cama cuando preparo los bebés? quiero comida quiero comida sí ok vamos a ver qué podemos tener así que nada voy a dejar este vlog aquí porque ya no creo que grabe nada más esta mañana que ya os empezaré a grabar el vlog de Londres así que nada Nina sí bye hola a todos bienvenidos de nuevo al canal voy a meter este trocito en algún vlog que vaya haciendo estos días pues que acabo de llegar a casa hoy es viernes acabo de volver de sacar los perros de japonés y tengo aquí estos dos señores paquetes de amazon porque he pedido algunas cosas para casa y digo vamos a hacer un super haul porque hay cosas muy random pero digo me hace gracia haceros un haul y es que son y es que los paquetes son gigantes qué vela qué es esto me vas a ayudar a abrirlos se está rascando con la caja bueno vamos a ir a comer todo vale pues lo más grande de todo son ollas porque tengo la batería de cocina para jubilar o sea es que creo que solo se van a salvar una sartén y un vale pues eso que creo que solo se salvan una olla un cajito y una paella oh my god aire envasado la mierda que yo que se que vale cositas varias cacas de los perros que sabéis que me compro estas que son biodegradables y os dejaré abajo los enlaces de estas cosas en la cajita de información por si queréis y es que me quedan dos rollitos y ya necesitaba luego me he comprado un despertador que tiene altavoz también porque así cuando me vaya a la ducha o quiera poner música en mi habitación pues mira puedo ponerlo es este de aquí luego miraremos a ver que tal me he comprado un calendario que es así de quotes muy money que me voy a colocar en la nevera para marcar todos los cumples y todas las cosas que antes tenía uno en casa y ahora lo he hecho de menos y luego la otra cosa así super random es que me he comprado un irrigador bucado esto es digamos que suple el hilo dental básicamente porque mi dentista me lo ha recomendado porque sabéis que tengo lo de las encías y tal entonces me ha dicho que me comprará uno y me he cogido este por amazon que además estaba de oferta y creo que se me ha costado 35 euros o sea que no está mal pero esto es todo lo que hay en esta caja aparte también esto que esto es una pulsera metálica para este reloj porque se me ha roto la tira después con esto aquí to cutre entonces ahora se la cambiaré a ver que tal y la caja gigante deben ser las ollas porque es una batería de la marca San Ignacio que me han dicho que es una que sale bastante bien así que vamos a ver como son las ollas vamos a la cocina para abrir esto así ya os las enseño os voy a poner aquí estáis encima del microondas pero lo veis todo bastante bien voy a abrir el opa que parro anda esto esto no sabía yo que venía vale viene un set de cucharón espátulas y tal vamos por aquí entonces tenemos aquí hostias hay un montón crees que ya no se acuerdan de lo que se ha comprado este es el pack de las ollas que son son tres ollas y dos cazos así hermosos y las tres ollas van con tapa de cristal que lo que vendo es esto de aquí Dios mío la olla está gigante ya tengo mamá ya tengo olla para hacerme sopa gracias ya está que cuando hice el Christmas lunch como no tengo olla grande tuve que pedirle la olla a mi madre para poder hacerlo estas son las tres tapas de cristal aquí están todos los mangos y todas las cosas que hay que montarlos y tenemos casito pequeñito estoy poniendo el cartón en la bolsa que tengo para el cartón y luego tenemos esto de aquí que son las sartenes Vela cariño que esto esto no es para ti no se come es que cuando llegan cajas grandes es el pienso normalmente entonces ya saben que siempre les cae alguna coche vale aquí tenemos una talla de las chiquitinas rollo para hacer un huevo frito la de ya tamaño así normal pues nada voy a montar las que están por montar voy a quitar esta pegatina y ya está hasta aquí en jaula hola Cris hola Noe joder ya no estás así de tonto estamos montando mi nueva mesa de la ofi que va en este lado de aquí para que pueda tener un poco esto es una mierda esto no va te lo he dicho no te lo he dicho pues así que ya veo dos un poco así pero llega un punto que ya cuando va un poco más de esto bueno esperaba que los voy a espérate esto yo no puedo te está grabando pues nada que en verdad hoy hemos estado casi todo el día juntas hemos ido a comer hemos ido a comprar porque estamos haciendo sushi vamos a cenar aquí con unos amigos y estamos ahora pues que esto me fui a comprar con uno el otro día la silla esta de aquí y otra mesa porque ya hacía tiempo que os decía que quería cambiar la ofi que últimamente faltaba espacita entonces voy a tener la mesa normal de siempre con los ordenadores pues para trabajar editar y tal y voy a hacer la otra mesa despejada para cuando me quiera poner a escribir con el portátil para cuando me quiera pintar y tal eso de despejada no te lo crees ni tú bueno quiero decir que no hay el cacharro no claro voy a tener todos los pinceles las acuarelas y todo por encima pero que será más en plan superficie de trabajo que no esta que es más me queda menos mesa porque tengo lo del ordenador y ya está y que realmente esta oficina quería cambiarla un poco pero es que no tengo nada de juego porque es un tubito entonces no se puede de distribución que ya me gusta en verdad ya me gusta porque en la otra casa también tenía la oficina pequeñita y para cuando estoy yo y tal no necesito más pero pero eso que quería hacer un poco más de cambiarla un poco darle un poco la vuelta para el año nuevo y los nuevos proyectos y demás entonces hemos ido a IKEA for life a comprar esto un tablero cuatro patas y la silla y bueno hay cuatro chorradas que compré porque tampoco vas a volver más a IKEA ¿eh? sí, claro contigo déjame el pásame 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 la mano dale 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 para que se mueva la ñale no sé lo que dice la mano no sé si los anormales no sé si los anormales no sé si los anormales Dios mío tío parece que no había tornillado un tornillo en mi vida pero es que va más duro que una piedra de esto eso es lo que dice y ahora yo también lo he pensado fui a la orilla del río y vi que estábamos solas vi que te había dormido pues se queda otra jajajajaja ¿te gusta mi risa? jajajajaja jajajaja oye parece mucho más grande la ofi mola ¿eh? sí bueno explica creo que voy a aprovechar esta pared para tener un poco de vision vision board también pues de momento esto es lo que hemos apañado tengo que hacer limpiar esta cajoneta de aquí para ver cómo lo organizo todo pero esta es la idea sí, limpiarla también bueno ya esto no se lo voy a quedar ya se ha quedado ahí y ahora como veis yo tengo la casita de topín aquí abajo que también tiene que la quiero poner más para allá bueno tengo que acabar de te cuadraron las cosas pero me gusta mucho ha quedado como mucho más grande la ofi y me mola el hecho de tener los dos espacios diferentes a ver la madera canta más que una almeja que no es lo misma sí porque esta es como rosa y esta es muy amarilla pero bueno da igual esto acabará lleno de pintura en cero como puedes ponerte un protector también como idea sí, también me lo puedo poner pues ya está ahora otra vez hoy es viernes hoy es día 1 de febrero yo no sé dónde se nos ha ido el primer mes del año se me ha pasado volando de hecho ahora estoy esperando que Final Cut renderice un vídeo porque estoy preparando el Bullet Journal de febrero que voy un poco tarde lo sé pero bueno mira es que lo grabé ayer entonces lo estoy preparando ahora y digo va mientras se renderiza voy a ponerme un poco a charlar porque os echaba de menos digo vamos a ponernos un poco al día estoy con mi super taza que pesada soy con presentaros presentaros las tazas esta es la de la super socia Patri que tiene un tazón de café con leche nivel muordor porque lo acabo de recalentar porque ahora son las 12 me he levantado hoy a las 7 o una cosa así esto de estar de vacaciones me está transversando un poco los horarios pero bueno esta última semana ha estado muy out un poco así en plan medio enferma un poco de bajón de esto decir lo típico que de venir de hacer muchas muchas cosas como en Londres que me dio como un poco de que me entró la vagancia y demás pero decidí tomarme estos días así un poco de da igual vamos a hacer pues o sea trabajo etcétera pero en plan si me apetece leer pues leo que me apetece ver una peli pues doy una peli sin rayarme mucho y dejando en plan descansando un poco el cogote y el cuerpo y todo por el resto de cosas otro proyecto en el que estaba trabajando ya lo sabéis es la novela estoy a tope con Grace de hecho hay cosas en la pizarra pero bueno no son muy spoiler porque ya son cosas que ya sabéis un poco la crono y demás o sea que es que tengo que colgar la cortina de hecho intentamos con 9 colgar la cortina que ya que compré en plan la tela de los árboles pero se ve que mis paredes son de mitril o algo porque es que no pudimos taladrar entonces un día de estos que venga mi padre con el taladro bueno porque el que tengo yo es una chusta pues ya le pediré que me ponga la cortinilla y así podemos cambiar un poco el fondo y puedo tapar los spoilers pues eso que esto he ido un par de veces a Ikea porque ya os dije que la OFI necesitaba algo más no ha cambiado tanto porque el setup este que tengo de mi escritorio con el mueble este de Ikea las dos pantallas y tal está igual lo único que se ha movido todo para un lado y he comprado otra mesa porque lo que me faltaba era espacio para cuando quiero pintar cuando quiero ponerme a hacer pues el bullet journal en plan bien etc aquí se me quedaba un poco justo el espacio al tener los ordenadores entonces es como que he creado dos secciones diferentes de hecho me he comprado una silla esta y es súper cómoda que estoy aquí editando y es como estar en el sofá no tanto pero es muy cómodo y entonces lo que he hecho ha sido dividir el espacio tengo este que es el espacio de trabajo editar ordenadores y luego tengo el otro espacio que es pues por ejemplo donde me pongo a hacer los deberes a japonés cuando quiero escribir con el portátil pues me pongo ahí cuando quiero pintar cuando quiero hacer el bullet journal más en plan cuando necesito más superficie más materiales o simplemente no tengo que trabajar con el ordenador pues me siento ahí básicamente esta es la única diferencia es la única cosa pero este pequeño cambio ya le ha dado una idea completamente diferente a la habitación y mi nivel de creatividad y productividad ha aumentado muchísimo que de hecho llevo aquí varios días preparando algunas cosas que que estoy muy contenta con ellas y nada y bueno eso que me voy a callar porque estoy aquí enrollándome como una persiana y me voy a poner a terminar el vídeo del bullet journal y hoy ahora hasta las 6 que no me vaya a japonés ya no tengo nada más entonces pues nada comeré a las 2 y algo sacar los perros tranquilamente luego me iré a japonés y he quedado con misis con Berta para cenar e irnos de fiesta porque hace no la veo no la veo desde hace como un mes y medio y esto no puede ser o sea es que entreguemos ido a las 2 de culo las fiestas y todos que se y enero es que donde se ha ido enero así que nada que espero que os haya gustado el vídeo este update extremadamente random que os he hecho y nada ya iré grabando trocitos de vlog os grabaré un office tour cuando lo tenga terminado porque a mí me faltan un par de cosas quiero colgar la cortina y un par de posters y cosas que también quiero colgar así que ya cuando la tenga bien os la enseñaré y nada que espero que os haya gustado el vídeo dadle like como siempre podéis dejar abajo un comentario sugerencias para vídeos o lo que queráis decirme y nada que nos vemos en el próximo vídeo adiós Chau 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 Gracias por ver el video.